Jugar con algo, con una sustancia que tú no conoces 100% es un arma de doble fila. Y que tú no has usado. O sea, yo conozco gente que me ha dicho, no, porque mi coach me puso insulina y yo viejo. ¿Cuánto veces tú has usado insulina? No, esa era mi primera vez. Nunca. Yo, Miele, tú no sabes cómo. No, no, o sea, vamos a cargar. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa favorito de fitness, nutrición, entrenamiento y demás llevas aromáticas y dibujos animados. Proyecto Podcast que llega a ustedes gracias a Nova Capital Group. Y el señor Salvador Catrén representándonos desde el pueblo y Ciudad de Samana, apoyando la política y apoyando lo que es la industria fitness. Así que, mi gente, un contenido bastante interesante para todos ustedes. Mucha información de gran valor. Así que quédense bien, bien pendientes de esto porque venimos Candela y con Antonio, imagínense. Ustedes saben que este tema me pone nervioso y me pone rápido. Yo me bebí el café y tú sabes que estoy a millón. Entonces, saquen su agendita, señores, que hoy tenemos un tema muy importante. En el episodio pasado hablamos sobre lo que es la farmacología en etapa de corte. Desmentimos los tabúes sobre esto, que no existe una farmacología específica para corte. Y hoy venimos con dos fármacos que se utilizan mucho, no solamente en el fisicoculturismo, sino también en el mercado general, que es la insulina y la hormona de crecimiento. Vamos a empezar con lo más caliente de esto, que es la insulina. Y cómo está afectando. Mira, hubo un artículo que salió hace unos días sobre eso. No habla de eso, porque es una noticia vieja. Pero hubo un artículo que salió sobre eso, sobre que muchas personas estaban teniendo problemas con la insulina y demás. Y además, Jonathan, háblame un poquito de en qué se usa la insulina en el mundo del fisiculturismo y el fitness. Y cómo tú la ves ahora mismo en lo que son los usuarios de Latinoamérica. Bueno, en el mundo del fitness la insulina se usa de varias formas. Se usa para crecer, se usa para cortar también. O sea, el que quiere tener un físico más grande. Para cortar también. Sí. O hablamos un ching de eso, porque de eso si yo no sé, mucho menos tiene que ser. Ya vamos a ver. Sí, claro que sí. Mira, cuando hablamos del crecimiento, hay una escuela que defiende que la insulina es la hormona más anabólica. Sí, yo estoy de acuerdo con esa escuela. Hay otras que dicen que no es tanto así. No es tan, digamos, como tan real o tan efectivo. Que yo entiendo, y he visto varias cosas en muchos puntos, que con la insulina hay que tener bastante cuidado. Primero, estás jugando con una hormona, que es un péptido. La insulina es un péptido. Está formada por cadenas de aminoácidos, al igual que la hormona de crecimiento. Entonces, cuando tú estás bregando con eso, estás hablando de componentes que forman muchísimas cosas en nuestro organismo. Y que tienen funciones bioquímicas muy importantes. Tanto así que la insulina puede determinar cuánto tú puedes vivir o cuánto no. Por ejemplo, una persona con diabetes, que tiene una condición especial, que no puede producir su propia insulina, ya sabe que su vida cambia. Pero, ¿qué sucede? Eso se transfiere a otras cuestiones de su vida. Pierde masa muscular, ¿verdad? Por el desbalance de la insulina. Por eso ahí viene la cuestión de lo anabólico. Ok. Fíjate que el tipo, tú te lo encuentras flaco. Yo, un vecino, para decirte una adentro cercana, lo veo siempre el tipo robusto y hace como me lo veo flaquito. Seco. Y me dice, Jonathan, mira, me diagnosticaron diabetes. Ay, míralo por ahí. Inmediatamente. Perdió una cantidad de masa muscular. Para que usted explique sobre eso, dame eso un paréntesis. Señor, para que ustedes entiendan. La insulina es una hormona, como muy bien dijo Jonathan, que se activa una vez el carbohidrato entra en el cuerpo y pasa por el páncreas. El páncreas es quien manda una señal al cuerpo que activa y sube la insulina. La insulina es quien se encarga de procesar, para ponerle en un lenguaje llano, ese carbohidrato que está en la sangre, lo coge el carbohidrato, lo sintetiza y lo usa en el cuerpo. Por eso es que es tan anabólico y mucha gente entiende que es muy anabólico porque agarra la fuente de energía, que es la glucosa, la agaja y la empieza a utilizar en la síntesis proteica. Mucha gente lo usa durante entrenamiento, después de entrenamiento, antes, pero el que no use insulina exógena de manera natural, y Jonathan lo ha dicho en otro podcast, de manera natural siempre se va a disparar. Si yo antes de entrenar me doy una jartura de carbohidrato, mi insulina se va a disparar y decir yo voy a estar anabolizando porque voy a tener insulina antes. Por eso, alta, por eso es que muchas personas utilizan la insulina, utilizan el carbohidrato antes de entrenar y después, para promover la insulina sin tener que usarla de manera exógena. Inclusive hay personas que usan carbohidrato durante entrenamiento, sin uso de insulina, porque usándolo durante están promoviendo el aumento de insulina sin tener que usarla de manera exógena. Y hay que entender que la insulina tiene un efecto anticatabólico. Excelente. ¿Me entiendes? Entonces, al tener un efecto anticatabólico, por eso es que cuando tú no la produces, el cuerpo, el metabolismo es anabólico y catabólico. Entonces, cuando dura más tiempo en el estado catabólico, degrada masa muscular. Por eso mi vecino perdió esa cantidad de peso en masa muscular específicamente. Entonces, al ser un péptido, que tiene una vida media, al igual que los otros, y hay diferentes tipos. Por eso, por ejemplo, tenemos, tú hablaste hace poco, que estábamos conversando de la rápida, lenta, mediana. Tiene cadenas. Igual que los BCA, por ejemplo, que son de cadena media. Igual que los MCT, que son de cadena media. Así pasa con la insulina. ¿Verdad? Entonces, tú tienes diferentes tipos de velocidades para que la gente entienda con la insulina. Va a depender de cómo tú la necesites, cuál sea tu objetivo. Por ejemplo, tú, cuando quieres usar la insulina, ¿qué es lo que tú buscas de ella? Tú como atleta. Anabolismo. Te conviene una de dos. Rápida o media. ¿Verdad que sí? Porque tú lo que quieres es aprovechar el efecto anticatabólico, mantener eso elevado y ser más anabólico durante el entrenamiento. De hecho, hubo una vez una cuestión que se puso de moda en Estados Unidos, que era el anabólic workout, que era con insulina y un reguero de azúcares durante el entrenamiento. Y se popularizó las bebidas intra-workout como un protocolo. Porque entonces, si utilizas insulina en ausencia de carbohidratos, estás perdiendo tu tiempo. ¿Me entiendo? ¿Y por qué se usa para conocimiento público? Bueno, yo lo voy a decir. Normalmente utilizamos lo que son los intra-workouts con insulina y con carbohidratos. Porque lo que hace la insulina es metabolizar el carbohidrato, como muy bien lo dijo ahorita. Pero el carbohidrato se lleva todo lo que hay alrededor. La insulina se lleva todo lo que hay alrededor. Y se va a llevar el BCAA. Se va a llevar la glutamina que tú metiste. Se va a llevar la arginina que tú usaste. Se va a llevar la citronina. Se va a llevar todo lo que está en la sangre. Se lo va a llevar. ¿Y a dónde lo va a llevar? Al músculo, papi. Y eso va a fomentar la síntesis proteica más efectiva. Es que lo que hace al ser un conductor... Esa es la palabra más directa, yo creo. Al ser un conductor, él dice, hey, carbohidratos, aminoácidos, demás familiares, vengan, cáigame atrás. Vamos a llegar allí donde un amiguito que se llama músculo. Pero, ¿verdad? Ya viene tú, lo remenea con el entrenamiento, degradas esa masa muscular, dice, hay que reparar ahí. No se va directamente. Pasa mucho con algo que lo vamos a hablar más adelante, que son los famosos péptidos. Que aunque la insulina es un péptido, no se conoce tanto en ese como otros péptidos. Hay otros péptidos que están diseñados específicamente para trabajar en zonas específicas, como el R3, entre otros. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que hacen es conducir el anabolismo a esa zona. Cuando tú estás entrenando bíceps, ¿dónde tú tienes la mayor concentración? En el bíceps. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Entonces, esa nutrición, intra-workout, tú la quieres para que ese bíceps que tú acabas de destruir, crezca grande, crezca fuerte, ¿me entiendes? Y vigorizado. Por ahí va el asunto. Sí, tú mencionaste el R3, que es el IGF-1. El IGF-1 es un tipo de IGF-1. Es el factor 1, factor del crecimiento 1, que va con insulina. Eso, por eso puse el tema. Y qué bueno que lo mencionaste. Que va con insulina, sí. O sea, el IGF-1 es una hormona también, ¿no? ¿Verdad? Tú me corriges. Un péptido también. Un péptido. Todos son péptidos. Y yo creo que, y corrígeme, Jonathan, a mí me parece, y si más bien estoy casi seguro, lo he leído mucho, el IGF-1 es como, no es un antagonista, pero lo fomenta la insulina. Entonces, por eso quizás la insulina es tan anabólica, porque fomenta lo que es el IGF-1, que ese sí es el papá de los anabólicos. El que es súper anabólico. Eso es lo más anabólico que hay. Súper anabólico. Eso es lo que crea el anabolismo al final. Entonces, Jonathan, vámonos a materia. Yo he visto muchas personas en backstage desmayadas. He visto también gente compitiendo. Por ejemplo, tú hablas de, a mí me encanta el factor de crecimiento. Ok. Por ejemplo, en personas que no producen gran cantidad de GH, lo estimulan con IGF-1. Ok. Para que sean, para poder llevar ese asunto. Ok. Hay péptidos que se mezclan, se hacen cocteles para lograr también y sacar mayor beneficio de cada uno. O sea, este mundo es maravilloso, es amplio, es grandísimo, pero hay que tener cuidado. Sí. Tanto así que hay personas que tienen ciertas alérgicas en la piel, poniéndose péptido cualquiera, o un crackman, o un cosillo que me. Sí, sí, sí. O sea, que eso es un tema aparte que vamos a hablar de los péptidos. Ahí yo fundo jebísimo, porque en eso sí yo me he dedicado a nutrirme bien. Y ahí sí vamos a fundir bien con los péptidos. Pero hablan un poquito del peligro de la insulina, porque sí hemos hablado de muchas cosas positivas. Y hemos apoyado la insulina aquí en este espacio. Pero vamos a hablar un poco de lo peligroso que es la insulina y el respeto. Ahorita tú dijiste que el fármaco, y bueno, es un fármaco, esto no es un fármaco. Bueno, mira, una de las cosas más peligrosas con la insulina es la grasa visceral aumenta. La grasa visceral es la que está dentro de sus órganos, no la subcutánea, la que se ve. Por ejemplo, tigres que tienen problemas con la insulina. Tú habías un tipo barrigón, la barriga durísima, que tú no le puedes agarrar un pliegue, pero tiene una grasa visceral increíble, ¿verdad? Puede producir visión borrosa, alucinaciones, vértigo. Hay un sinnúmero de problemas. Muchas personas con problemas de insulina quedan ciegos. Y puede producir, lo más obvio, es que si tú no usas la cantidad de calibrato necesaria, con la cantidad de insulina que tú estás utilizando, te puedes morir. ¿Por qué? Porque te baja tanto, o sea, como no hay suficiente carbohidrato para metabolizar esa insulina, pues te muere, te tumba el azúcar en el piso y te muere. La insulina bloquea la actividad del cortisol en el músculo. También. O sea, ya tú puedes saber lo peligrosa que es. Tú necesitas el cortisol, ¿verdad? Entonces, al bloquear la actividad del cortisol en el músculo, ¿verdad? Tú estás causando un problema gravísimo. Un shock. ¿Me entiendes? La demencia que está relacionada también con ese tipo de cosas. O sea, son muchos efectos. Yo por eso le digo, la respeto, al igual que la GH. Si usted no tiene una necesidad médica, una condición específica, aléjese. Simplemente aléjese. Sus objetivos, trate de lograrlo de otra forma. Porque mi hermano, después que yo busco, y pueden buscar en internet. Por ejemplo, las personas que me están escribiendo ahora mismo, que me de un momentito, ¿verdad? Usted puede buscar en internet, y se va a dar cuenta, busque efectos secundarios adversos. Porque hay que entender que hay efectos secundarios y adversos. Un efecto secundario no significa que sea maligno. Ok. Hay efectos secundarios beneficiosos. Por eso tenemos la Viagra ahora mismo. Por un efecto secundario beneficioso. Tú sabes los muertos que han revivido. Yo pensaba que el tipo me iba a hablar, que hay gente que usa Viagra para entrenar, y que hay gente que usa Viagra antes de subir a tarima. Pero llegó gracias a un efecto secundario bueno. Entonces, entender esa diferencia. Efecto secundario y un efecto secundario adverso. Ok. Correcto. Entonces, vamos a quedar en insulina, porque no nos da tiempo tocar el AGH en este espacio, porque el AGH es un poquito amplio. Le podemos dedicar un espacio entero. Sí, sí. Al AGH vamos a tener que dedicarle dos episodios, creo. Uno de masa muscular y otro de corte, porque el movimiento es muy amplio. Imagínate que Goku duró tiempo en la máquina para poder llegar a más cosa ahí. Imagínate nosotros con la AGH. Con la AGH. Entonces, vámonos con el tema, que ahorita no me quisiste responder eso. Vámonos con el tema, que yo he visto muchos atletas desmayándose en tarima. He visto muchos atletas en backstage, que yo mismo me he tenido que arrodillar a ayudarlos. Yo que voy a competir. Y he visto muchas personas que le ha ido muy mal con la insulina. Ahorita yo voy a ver una de las causas. ¿Por qué tú crees que se está mal utilizando esto? ¿Cómo tú crees que se está utilizando? Cuéntame sobre. Yo lo he visto. Bueno, en la última competencia que yo fui aquí en Santo Domingo, vi un chamaquito que tuvieron que sacarlo en ambulancia. Ojo. ¿Qué está pasando con esto? Sencillo, mi hermano. Hay unos tipos que están jugando a ser científicos. ¿Verdad? Doctores Gadgets. Que lo van a ganar en media hora. Exacto. Entonces, aquí y en muchas partes también del mundo, se utiliza hacer lo que hizo Fulano. Porque Fulano prepara a mucha gente dura y que compiten y él hace esto. Y en backstage, tú ves que mucha gente comparte y ven ciertas cosas que hacen algunos preparadores y coach que sí tienen una capacidad y conocen ciertas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí utilizan mucho la insulina para cargar. ¿Me entiendes? Para cargar. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Agarran un atleta que viene con un sinnúmero de condiciones, desmineralizado totalmente para que cargue rápido y suba grande, atarímico. Más lleno, más lleno. Que suba más lleno. Entonces, los tipos suben aguadísimo. ¿Me entiendes? Cuando le va bien. Cuando no le va mal, cuando le dice hipoglicemia, que hay que ir recogiendo huyendo, entre otras cosas, porque, mi hermano, o sea, es muy complicado. Jugar con algo, con una sustancia que tú no conoces 100%, es un arma de doble fila. Y que tú no has usado. O sea, yo conozco gente que me ha dicho, no, porque mi coach me puso insulina. Y yo, viejo, ¿cuánto haces tú usado insulina? No, esa era mi primera vez. Nunca. Yo, Miele, tú no sabes cómo. No, no, es que vamos a cargar, ok, cómete ese bicochito, sí, mi hijo, muy bien. Ahora cómete eso, sí. Sí, antes de cometerlo, date un fuetazo de tu medicina, chup, pum, sí. Y calienta para que suba. O sea, y el tipo empieza a ver raro, a alucinar. Dice, venga, pero yo no estoy viendo bien. Y tú ves que, doble de bici. Me está dando calor. Y el tipo gotea para un lado. Me está dando calor, estoy sudando. Espérate. Y los sudores. Y los sudores. Cuando llegan hasta el tipo, el vértigo, que te hablé de los efectos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los efectos adversos, el vértigo, que no conoce a nadie. Tú no has visto atleta que no te conocen. Tú le preguntas, vea, fulano. ¿Quién eres tú? Y están así en el aire. Señores, y son cosas sentido común. Lo primero es que un tipo muy anabólico, un tipo con buen anabolismo, una persona que normalmente tiene muy buena respuesta a la insulina, tiene muy buen nivel de, o no tienen tanta resistencia a la insulina. Entonces, si por ejemplo yo que tengo resistencia a la insulina por mi genética, yo uso una cantidad y lo uso un tipo que tiene buena respuesta, a él le puede ir muy mal, aunque usemos la misma cantidad de carbohidratos para contrarrestar. Eso es lo primero. Lo segundo, he visto mucha gente cargando backstage con carbohidratos y grasas. Sabemos, y tú muy bien nos has explicado aquí en esta mesa, de que cuando mezclamos la grasa por la fibra y por la grasa, esto entorpece lo que es el proceso de asimilación del carbohidrato. Es decir, que si yo me meto, por ejemplo, 5 unidades de insulina, que sabemos por ahí afuera que dicen que por cada unidad debes usar 10 gramos de carbohidrato, eso es algo que dicen por ahí. Si yo, por ejemplo, uso mis 50 gramos de carbohidrato e hizo mis 5 unidades de insulina, pero también me metí 30 gramos de grasa en esa carga, ahí hay problema, porque no se va a procesar adecuadamente ese carbohidrato. Se va a faltar carbohidrato, porque no va a llegar. Señores, y es que el cuerpo va a priorizar en sus necesidades. Entonces, ok, el cuerpo va a priorizar en sus necesidades. ¿Qué es lo que más necesita ahora mismo? Carbohidrato. Él va a priorizar en eso. Entonces, la grasa va a quedar circundante. La grasa puede ser beneficiosa, y depende del tipo de grasa, en cuanto a la irrigación sanguínea, ¿verdad? Y a la vascularización. Eso sí. Ok, hay una parte de la célula. Al igual que los minerales, como la sal, entre otros. Eso es muy importante. ¿Verdad? Pero no va a hacer que tú llegues más lleno. No. ¿Me entiendes? Si esa sustancia no va a nivel intracelular, al igual que la creatina, tú no vas a crecer. No te vas a ver grande en tarima. O sea, tú vas a vivir como la muerte de Billy Mandy arriba. Tranquilo. Los que vieron esos dibujos van a saber quién es la muerte de Billy Mandy. Entonces, poniendo un poquito de esquema, lo diferente. Tenemos diferentes tipos de insulina. Tú también tienes una pequeña que necesita de eso. Antes de entrar, tenemos lo que es la vida corta, la vida que es la más rápida. Tiene una o dos horas. Hay de cuatro a seis horas. La Humaloc, por ejemplo, de cuatro a seis horas. Hay de ocho a doce. Sí, de ocho a doce. ¿Me entiendes? Y hay de una. De una hora, sí. Ok. Sí, hay de una hora. De una hora también. Ok, sí. Entonces, todo va a depender cuál es la necesidad. ¿Me entiendes? Yo veo que la combinan. Combinan de ocho horas y entonces durante el entrenamiento se meten un chuchazo de una de una hora o dos horas. Un chuchazo. Un chuchazo. Un fundazo. Yo soy pro insulina. Yo soy pro insulina, pero le tengo muchísimo respeto. Soy pro insulina por la ciencia que les respalda su uso, su funcionamiento. Pero como Jonathan dice, por ejemplo, Jonathan, ¿cuántas veces tú usas insulina? Bueno, no, loco, yo no uso esa vaina. ¿Por qué? Porque me miren a Jonathan. Jonathan es un animal, señores. Jonathan está durísimo. Pero no la necesitan. ¿Para qué la va a usar? Es que, por ejemplo, a veces yo veo tipos que están muy bien, están progresando correctamente y agregan una vaina porque sí. Exactamente, viejo. O sea, yo estoy bien, estoy creciendo, voy saludable, tus músculos se ven bien armónicos. ¿Para qué, hijo? ¿Verdad? Voy muy bien. Me metí insulina. Yo conozco un caso de un ex competidor que ahora mismo tiene pocos dedos en la mano y en los pies. No relaja. Por el abuso de la insulina. ¿Me entiendes? Y no la necesitaba porque el tipo era enorme. O sea, te estoy hablando de un tipo enorme, impresionante, que aquí yo creo que solamente el difunto Novoa Méndez tenía un físico a ese nivel de grandeza. Entonces, si tú realmente no entiendes algo, no lo necesitas, ¿a qué la va a usar? O sea, no se lleve de fulanito el que más prepara, el que más sabe. Ponte esto para que, mi hermano. Y hay un falso romanticismo con el culturismo. Tipos que no tienen un futuro en el culturismo, que se están poniendo de todo y lo que están haciendo es acortando su vida. Para nada. Señores, el culturismo tiene una vida útil. Corta, por cierto. Ok. Y si usted quiere que su vida en el fisiculturismo sea más longeva, usted tiene que ir step by step. Paso a paso. Por eso ves que la gran cantidad de campeones de más alto nivel son tipos que están rondando los 40 años, pero vienen entrenando de los 16, 17. Pero ahora tú un chamaquito de 22 que está con 240 libras ripiados. Y ahora... Me parece un anciano. No, y vamos a verlo por dentro, como están. Hay muchas cosas que también... Está la ciencia. Ya el físico... Sí, hay muchas cosas que han avanzado. Sí, pero... Pero la ciencia todavía no ha logrado llevarte a lo que le dicen la famosa madurez muscular. No, pero yo voy con el tema de la ciencia y esto es muy importante que lo digamos, porque tú dijiste el tipo de los 23 años con 400 libras, 200 libras, 300 libras. Pero qué pasa, esos tipos tienen unas herramientas y tienen un apoyo atrás, que es algo que nosotros no vemos. Nosotros decimos, bueno, el tipo usa este ciclo, usa insulina, usa GF1, usa esto, usa lo otro. Pero ese tipo se chequea semanal con un médico, se hace analítica cada 15 días, tiene un equipo que es un pro, es un tipo que va a lo limpio. O sea, es una figura pública a nivel mundial, el fisiculturismo. Entonces, tiene un engranaje por letra que nosotros no contamos con eso. Y obviamente no podemos utilizar lo que ellos usan porque no estamos tomando las precauciones que ellos toman. Por eso ellos no se mueren y nosotros sí. No, y es como yo he mencionado en otros capítulos, tienen el entorno ideal. Sí, lo hemos hablado de eso. O sea, tú necesitas el entorno ideal para eso. También. O sea, no hay forma. Viejo, lo vimos con nuestra gimnasta, la Yamilet, saltando en colchones. Sí, ok, logró algo, pero ¿qué pasó? ¿Y las demás dónde están? No están. ¿Por qué? Porque no está el entorno ideal para desarrollar eso. Entonces, si usted no tiene las condiciones para usted llevar una vida, un estilo de vida de culturismo que no es fácil. A ese nivel. A ese nivel. Pero no es que no lo lleven. ¿Me entiendes? ¿Por qué los culturistas del patio, por ejemplo, por lo general, tú lo ves año tras año compitiendo en la misma categoría, con el mismo peso y casi siempre con el mismo nivel? Muchos de ellos, muchos no, pero muchos de ellos sí. Mayoría, viejo. Sí, la mayoría. La mayoría. Es más, hay tipos que dicen, yo he conocido muchos que ya están retirados y dicen, no, yo he competido en mi vida en mediano. Y no es porque tal vez ellos no quisieran, es que no tenían las condiciones, viejo. Porque, oye, tú subir a semi-pesado, ripiado y grande requiere una inversión mayor, requiere un compromiso mayor y requiere también recursos para eso. Sí, sí. Entonces, sintetizando, señores, con el tema de la insulina, es un tema que es muy amplio, pero a la vez nosotros lo queremos mantener corto porque hay que tenerle mucho respeto. Pero, como dijimos, se utiliza, yo soy pro la insulina, pero al mismo tiempo, mira como le digo, no la usen, ¿me entiendes? Yo no la recomiendo. Debemos tenerlo en mucho cuidado. Es un fármaco que se utiliza, y vamos a hablar un poquito de eso antes de cerrar. Un fármaco, no, es un péptido. Que yo he visto mucha gente que utiliza la insulina conjunto con la hormona. Sí. Por ejemplo, antes de entrenar, se dan sus chuchazos juntos, como yo digo, o cuando la usan, la utilizan mucho. Yo he visto que hay mucha media allá afuera, los pro, que mezclan estos dos componentes. Alrededor de los 90 se hizo popular en el mundo del fisiculturismo en Estados Unidos. Y ya se ha vuelto un fenómeno mundial. La combinación de estos péptidos para lograr un anabolismo superior. ¿Qué experiencia o qué tú sabes sobre eso, Jonathan? Que podamos tocar un poquito ya este tema aquí, porque ya en el próximo podcast vamos a hablar sobre EJ solamente. Cuando se utiliza esa mezcla, hay que entender que no es al mismo tiempo ni en el mismo momento. Ok, qué buen punto. O sea, por lo menos en lo que yo he conocido, en la vida práctica, porque hay mucha gente que conoce la teoría. Ok. ¿Verdad? ¿Y lo que te ha funcionado? Y lo que no, y lo que, por ejemplo, y lo que han escuchado. Sí. Pero yo lo he vivido en primera mano. Por lo que está funcionando. Y por eso también la práctica es necesaria. Porque tú puedes leer algo, lo puedes decir, pero tú no has visto cómo funciona realmente. Claro, claro. Entonces, no es al mismo tiempo. La idea de eso es sacar lo mejor de ambos mundos. Ok. ¿Me entiendes? Ambos mundos. Aquellos tipos que quieren subir con una piel fina, con ese músculo que parece niño. Los culturistas ya profesionales de mucho tiempo están casados con la GH. De hecho, el culturismo cambió mucho luego de la inserción de la GH. En los 90. ¿Me entiendes? Eso fue un cambio. Oye, increíble. De los 80 a 90, eso fue. Un cambio increíble. Y se debe a que esa gente pudo utilizar esa combinación de tantas cosas y agregar la GH. ¿Qué es beneficioso con la GH? Que es muy sinérgica con otros fármacos. Y te da la oportunidad de, sin tener que abusar tanto de fármacos, en relación con la GH, obtener mejores resultados. Un exponenciador, como quien dice. Claro, un potenciador. Un potenciador. Correctamente. Es muy afín a los receptores. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? Porque es parte de nosotros. Tú te desarrollas con la GH. Es algo que producimos nosotros mismos también. Correctamente. Hay niños con problemas de crecimiento que le ponen su tratamiento. Hay personas con otros problemas que... ¿Pero qué pasa? Hay muchos efectos secundarios. Sí. Porque estamos hablando de un péptido que está relacionado con muchísimas cosas bioquímicas. Entonces, malo. Bueno, si tú tienes una predisposición a cáncer, lo va a aumentar. Si tú tienes una predisposición a tumores, lo va a aumentar. Y una predisposición a quiste, lo va a aumentar también. Lo hemos hablado eso. No solamente te van a crecer los músculos, te van a crecer órganos como la nariz, los pies. Todo eso. Y obviamente va de mano... La cabeza. Obviamente va de mano a la cantidad de su uso, a su forma de uso. Correctamente. Que por lo general, la gente usa más de la que necesita. Sí. Es como el agua. Desperdicia más de la que necesita. Sí, sí. Entonces, como vamos a hablar en varios episodios, porque vamos a tener que tocar eso. Sí, ese tema lo vamos a tocar a fondo. Tengan muy pendiente eso. Sí. Con todo. Digamos, todo lo que se use en el ambiente del fitness, para decir la palabra comercial, ¿verdad? Va a depender la dosis y la duración. Y eso no solamente en fármacos, sino en alimentación, en suplemento. Todo, viejo. Porque igual que si te pasa de agua, te va a morir tipo una tremia. O sea, es normal. Si te pasa de DIN, tú una vez dijiste eso aquí. Exactamente. Tú no puedes usar más de DIN de la cuenta. Ah, porque es bueno el DIN. Pero no, pero tú no puedes usar tanto. Correcto. Entonces, ahí está la prudencia. En medicina homeopática se busca el balance. La homeóstasis, como le dicen. Y balance es lo que nosotros queremos en la vida. Tú no ves, como te decían anteriormente, la nutrición balanceada. Que está bien el término. Sí, sí, está bien. Balanceada. No te decían, ay, no, pero ahora vivimos en los extremos. Sí. Ahora en los extremos. No, yo tengo que ayunar, coño, más que Jesucristo. No, yo tengo que comer más que todo el mundo. Y yo tengo que entrenar más que todo el mundo. Eso va a ser. Yo veo mujeres, sobre todo, que están obsesionadas con entrenar. Mujeres que tienen un cuerpo hermoso, bello, pero tengo un chin de grasa abajo de las piernas, ahí donde se une el glúteo. Y me sale una tetica aquí al lado de la que si, hermano, y la mujer está rompiéndose de dura. Pero el factor social y la presión, y yo tengo que salir perfecta en Instagram y las redes, la lleva a esa vaina. Tú acabas de hablar de dos temas muy, muy buenos. Uno de ellos es ese, que vamos a tener que hablar para hacer un poquito del fitness en un próximo podcast sobre la presión social y el fitness que existe. Yo creo que tú tienes la experiencia, mucha experiencia con eso, porque tú ves los clientes en el día a día, cómo llegan, su perspectiva, lo que dicen. Yo tengo mucha experiencia también porque soy un consumidor y me rodean muchas personas así y veo muchas cosas que me sorprenden. Pero ya hoy vamos a cerrar con el tema de la insulina. Hablamos un poquito de la hormona porque hacen una sinergia. Pero ya en un próximo podcast que tenemos en varias secciones que vamos a tocar lo que es la hormona porque es muy amplio el tema. Es sumamente amplio y vamos en eso. Y vamos a hablar de ciclo, ¿verdad? Y vamos a hablar de ciclo, o sea, de cantidad, de sustancias. De todo, de cómo usarlo. Cómo no, por qué no, qué sí, por qué sí. Y en Instagram nos metimos mucho porque es algo que no somos muy fan de promover. Claro, claro, Antonio. Recordarles que es ejemplo que les vamos a dar. Claro. Si no es que ustedes van a salir aquí con su ciclo preparado para arrepiarse para Semana Santa. Dejen su coro. Y acuérdense que siempre decimos que como profesional, que hay que ser analíticante, todo lo que decimos en todos los podcasts. Ya me voy a llamar puro para prepararme. Exactamente, vas a ponerme fuerte. Entiendo. Entonces, señores, vamos a cerrar este episodio. Tenemos muy buenos contenidos con el tema de la hormona. Venimos con cosas de calidad, con temas rompiendo tabú, que es lo más importante. Sacando eso que ustedes oyen ahí en la calle, que son disparates, y llevándonos con práctica de realidad, de cosas que realmente han funcionado y han llevado al éxito. Y tenemos aquí una muestra de eso. Señores, muchas gracias por sintonizar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Proyecto Podcast. ¡Bum!